La idea de hoy, una cosa que corrijo bastante y además la corrijo en la transición entre D1 y D2, que es cuando empezamos a hacer cosas un poco más complicadas, ¿vale? O por lo menos cuando deberíamos empezar a hacer cosas un poco más complicadas, ¿vale? Te preguntaba hace un rato, ¿cómo decimos yo quiero que tú apruebes? ¿Ok? Entonces, aquí hay que fijarse bien en el espíritu de eso, ¿vale? Cuando expresamos eso, yo quiero, no deja de ser un deseo o una expectativa o una necesidad que tenemos, ¿vale? Hay una serie de verbos en inglés que siguen ese esquema y que tienen una estructura muy determinada que ya hemos visto muchas veces en los cursos, ¿vale? En una verb pattern y es el verbo y luego el tú y luego un infinitivo, ¿vale? Todos esos verbos que expresan deseo, expectativa, hay una serie de verbos que siguen esa estructura, ¿vale? I want to pass, yo quiero, ¿vale? I need to pass, yo necesito, I expect to pass, I would like to pass. Esos son los principales, ¿ok? Esa idea, ahora, la tendencia que tenemos en español nosotros al pensar que ese querer, ese necesitar, ese esperar algo de alguien, lo que solemos hacer es coger la estructura española y decimos, yo quiero que tú equis, ¿vale? Entonces, pues, tan felices de la vida decimos, yo quiero that, I want that y luego metemos un sujeto, ¿vale? Eso, my dear friends, es Spanish, ¿ok? No es como lo dice un nativo y nosotros creemos un nativo, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería acordarnos de la estructura inglesa, ¿vale? So, si normalmente nosotros para decir que queremos algo para nosotros decimos, I want to pass, ¿vale? Si ahora lo queremos para otra persona, lo único que vamos a hacer es introducir el objeto, aquí, el verbo más el objeto, ¿vale? Bueno, en este caso, a la persona que queremos, ¿vale? Aquí, I want you to pass, ¿ok? ¿Vale? I need to pass, eso soy yo, ¿vale? Ahora, imagínate que lo que yo quiero es que vosotros, que lo que yo necesito es que vosotros aprobéis, ¿ok? So, I need, o vamos a decir que ella apruebe, pues entonces vamos a utilizar el objeto, con el pronombre objeto, ¿vale? Entonces, I need her to pass, yo necesito que ella apruebe, ¿ok? Igual con expect, en el caso de expect, lo que expresamos son expectativas, ¿vale? Yo tengo la expectativa de que ellos aprueben, porque han estudiado un montón, ¿vale? So, I expect them to pass, ¿ok? Entonces, en realidad es más fácil que lo que solemos hacer nosotros cuando hacemos la traducción Spanish, ¿vale? Pero hay que saber que se hace así. Y luego el I would like, igual, lo que haríamos sería meter aquí el objeto, ¿vale? Me gustaría, I would like, ¿qué me queda? Us, que todos nosotros, I would like us to pass, ¿vale? Que todos nosotros aprobáramos, ¿ok? Entonces, metemos el pronombre objeto entre el verbo y la estructura de tipo infinitivo. Eso con respecto a la serie de verbos que expresan eso, ¿no? Deseo, expectativas, lo que queremos, en fin de octavo, ¿vale? Hay otros verbos que, aunque no expresan eso exactamente, tienen una estructura similar. Entonces, los vamos a meter aquí en el saco y ya nos lo aprendemos, ¿vale? Vale, esos verbos, simplificando mucho porque hay muchos más, pero estos son los más comunes, ¿vale? Serían ask, pero ask en el sentido de pedir, ¿vale? Pedirle a alguien que haga algo, ¿ok? Y sería también telling, más en el sentido de ordenar a alguien que haga algo, decirle a alguien que haga algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si le pedimos a alguien que venga, ¿vale? Yo quiero que ella venga, lo que le diga a alguien, sorry, yo le pedí, excuse me, yo le pedí a ella que viniera, ¿vale? Si lo pensamos en español, hacemos la traducción rara y decimos I asked y ahora that she, no, ¿vale? Vamos a seguir esa estructura, I asked, I asked, ahora cogemos el pronombre objeto, her, y ahora cogemos la estructura del tú, to, to come, ¿vale? Le pedí que viniera, ¿vale? Si somos un poquito más directos, no le vamos a pedir que venga, ¿vale? Le vamos a decir que venga, ¿ok? Entonces, eso sería igual, I told her to come, ¿vale? Mi misma estructura, yo le dije a ella, her, pronombre objeto, her, y la estructura del tú con el infinitivo, ¿right? ¿Sí? A que ya no te vas a equivocar nunca más en eso, ¿a que no? ¿Vale? A partir de ahora cuando estés traduciendo en tu cabeza y digas I want that she, no, ¿vale? Después de ese that no vamos a poner un she, ¿vale? Lo que vamos a hacer es esto, ya está, no voy a liarla más, aprendete eso, ¿vale? And we'll talk about all the things some of the day, ¿ok? As usual, thanks for watching, enjoy your day, and I will see you in the next video, ¿ok? Bye-bye.